Sergio Massa, el Ministro de Economía, está enfrentando su primera corrida y la verdad es algo que es para prestarle atención. Cuando digo corrida, digo por un lado que el dólar blue supera los 310 pesos, toca un nuevo récord en 4 meses a esta hora cuando sube 2 pesos respecto del cierre de ayer, pero claro, ayer ya subió 2 pesos, la semana pasada subió 13 pesos y los dólares paralelos financieros tampoco frenan. El dólar bolsa rosa los 320, el contado con liqui opera arriba de 330, llegó a 336 en su momento y vos me dirás, bueno Berco, pero estaba quieto justamente hacía dos meses y pico y en el medio hubo dos veces inflación de más del 6%, entonces es lógico que si todo sube al 6% mensual, el dólar también lo haga, lo hace el dólar oficial, ¿por qué no lo van a hacer los dólares paralelos? Bueno, claro que lo hacen, el problema es la retroalimentación que hay entre la nueva suba de los dólares paralelos y la inflación que ya no está, está mostrando que ya no va a bajar de esa inercia del 6-7% mensual. Bueno, en ese contexto es que se mueve Sergio Massa, muy condicionado, casi diría yo, apretado como Leonel Scaloni de cara al partido del sábado contra México. Massa se mueve ante un dilema, un dilema muy claro que es, por un lado, seguir intentando frenar una devaluación más brusca, más fuerte, para evitar el impacto distributivo que tendría esa devaluación, o avanzar por el camino que empiezan a proponerle cada vez más economistas, que es el camino de una estabilización de shock, de un plan de estabilización que puede incluir, por ejemplo, una devaluación, un salto fuerte del dólar. Cuando asumió Massa, se suponía que la iban a terminar empujando a Silvina Batakis a eso, porque claro, Batakis en el mes que estuvo no pudo frenar la escalada de los paralelos financieros que llegaron arriba de lo que están ahora, llegaron a 350 en el mercado. Y entonces, claro, ahí aparecía la alternativa de una devaluación, de un salto discreto del oficial, y muchos decíamos, incluso algunos que hoy propongan una devaluación, muchos decíamos en aquel momento, mirá que si sube el dólar oficial, empujan a un par de millones más de gente abajo de la línea de pobreza. Bueno, eso es lo que siempre pasa en Argentina. Cuando sube el dólar, suben los precios, especialmente los precios de los alimentos, y eso hace que la gente se empobrezca. Bueno, ayer vino Emanuel Álvarez Agis a Brotes Verdes y propuso lo que él considera un plan de estabilización heterodoxo, una devaluación compensada. Es parecido a lo que propuso también acá el viernes, cuando estuvo con Ernesto Tenenbaum, por la mañana, a quién y ahora quién podrá ayudarnos. Y claro, lo que propone es un salto devaluatorio inicial, que tenga un incremento del dólar como eje, pero que también incluya un aumento de las tarifas por encima de ese aumento del dólar, un aumento de los sueldos por encima del aumento del dólar, pero por debajo del aumento de las tarifas, y después un congelamiento de todos los precios, incluyendo las tarifas y el dólar y los sueldos, por seis meses para intentar fijar ahí un ancla. Es algo parecido a lo que en su momento hizo la convertibilidad, algo parecido a lo que en su momento hizo el plan austral, y algo no tan parecido, pero con matices, pariente, lejano, de lo que hizo Helvard en el año 73 cuando propuso su pacto social con Cámpora para frenar una inflación que venía también en un orden muy parecido al actual, arriba del 80% anual. Bueno, el problema para llevar adelante algo así es que lo tiene que llevar adelante un gobierno con mucho poder político, con mucho poder como para convencer a toda la gente de que eso va a ser así, de que eso se va a llevar adelante con la mano de hierro necesaria para que nadie se aproveche del otro y para que todo se estabilice y la inflación afloje con un set de precios relativos más o menos aceptable. El problema es que hoy el set de precios relativos es inaceptable para la mayoría de la gente porque lo que está bajísimo son los sueldos. Entonces cualquier plan de estabilización tiene que partir de un puntapié inicial, valga la metáfora futbolística en esta época, que tiene que ser sí o sí un aumento de los sueldos. El problema es que como hay mucha gente que acepta trabajar por los sueldos actuales, los empresarios no tienen ningún incentivo para llevar adelante aumentos salariales superiores. Y los gremios que tienen poder para aumentar sus sueldos a la par de la inflación son unos poquitos que se garantizan efectivamente aumentos por encima de la inflación, como los aceiteros, como los camioneros, como los mecánicos, como los metalúrgicos ahora también, como los gremios industriales en general, que claro, pueden frenar la producción si no les aumentan lo que ellos, o frenar la logística en el caso de los camioneros, si no les aumentan lo que ellos consideran que necesitan para seguir viviendo como antes. Pero hay un montón de otra gente que no. Hay 11 millones de personas que están afuera del mercado laboral formal, que son o cuentapropistas, o gente que se busca la vida, o laburantes en negro, o beneficiarios de un programa social. Hay gente que tiene un convenio salarial, pero que no consigue empatarle a la inflación. Y toda esa gente considera que sería un manotazo más en su bolsillo un salto de evaluatorio como el que incluiría un plan de estabilización así. Ahora, la alternativa, que es la que está llevando adelante Massa ahora, es aguantar la devaluación, tratar de tapar los agujeros del bote para que no entre el agua el mayor tiempo posible. Pero el trapo que usa para tapar esos agujeros del bote se lo compra carísimo a un tipo que ya es mega millonario y que está en la playa a salvo de mojarse de ninguna manera, que es el sojero. Ahora Massa le está ofreciendo a los sojeros otra edición del dólar soja para hacerse de las reservas necesarias para aguantar la devaluación del oficial y seguir interviniendo sobre el mercado cambiario para evitar ese salto. Claro, ya se gastó uno de cada tres dólares soja que se compró hace dos meses. Entonces, si le va a pasar lo mismo con los que compre ahora, lo que vamos a propiciar es otra transferencia de ingresos brutal hacia esos magnates o productores o acopiadoras, cerealeras, graneleras, lo que sea, que ya la tienen atada y vamos a comprar dos meses o tres de tiempo y nada más. Bueno, ese es el dilema en el que se encuentra lamentablemente nuestro ministro de Economía. Es un dilema entre algo malo y algo peor. Un dilema entre mantener todo como está, que tiene una dinámica inflacionaria del 100% y que se muestra que no se pueden recuperar los sueldos con este nivel de inflación. O un plan de estabilización que este gobierno no puede llevar adelante, porque si lo lleva adelante necesariamente tendría ese carácter regresivo de beneficiar a los mismos que se beneficiarían de este aguantar el empate o de tapar los parches del bote con los trapos. Esta es la economía que dejó Macri, esta es la economía que no supo reorientar Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner, esta es la economía de lo malo y lo peor, el dilema entre lo malo y lo peor, que es resultado también de la dislocación y la descoordinación total que fue este gobierno a lo largo de estos tres años. Ahora, de acá en adelante, incluso suponiendo que este gobierno no pueda llevar adelante un plan de estabilización como el que propone Emanuel y que siga aguantando el empate hasta el final, en algún momento va a haber alguien que tenga poder político como para intentar frenar los precios. Y ahí vamos a tener que discutir mucho qué carácter tiene ese plan de estabilización. Porque puede ser que se compense con aumento de retenciones, como dice Agis, que se compensaría esa devaluación, como fueron las devaluaciones compensadas también de los años 70 y 80 acá en América Latina. Puede ser que se compense con un impuesto a las grandes fortunas en caso de que alguien piense en la matriz distributiva y diga, che, los ricos se están enriqueciendo. No me refiero al que tiene algo de guita, me refiero a los más ricos, al 0,1% del país. Se están enriqueciendo desde antes de la pandemia, con la pandemia y después de la pandemia. Y algo hay que hacer para equilibrar esa balanza. O también puede ser que asuma alguien que diga, ¿sabés qué? Yo libero todo y encima le saco la indemnización a los que trabajan en blanco porque así se va a contratar más gente. Y lo que termina siendo esa persona liberando todo al mercado sea de vuelta volver a bajarnos los sueldos. Es un dilema, repito, complicado, pero al cual le tenemos que prestar especial atención porque esta suba del dólar que vuelve a vijonearlo a masa lo puede hacer tomar decisiones que nuevamente beneficien a los que ya se beneficiaron. Con el dólar soja, pero antes, durante estos últimos seis años, casi con todo lo que pasó en la República Argentina.